Música Por eso es pecado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho, de piedra, más bien me iría Música Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla a tu boca si regresarás mañana Música Vamos por esa segunda Música 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 Así me ha sacado el alma, arena seco y cediendo mi corazón se desangra Música 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 Música